Una pareja fue acribillada por sujetos desconocidos cuando viajaban a bordo de su camioneta sobre el boulevard El Pana, perteneciente a la comunidad de Santa Anita Huiloac, en el municipio de Apisaco, Tlaxcala. El hombre quedó tendido sobre la cinta asfáltica, mientras que la mujer al interior de la unidad. Al momento se desconoce la causa del fatal ataque. Tras lo anterior, elementos de la Policía Municipal de Apisaco arribaron al lugar para abanderar ampliamente la zona, así como el Cuerpo de Emergencias y personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, quienes realizaron el levantamiento de los gobos. Integrantes de la empresa Unificación Vanguardista de Permisionarios Tlaxcala-Puebla Univan se plantaron sobre la carretera federal Puebla-Tlaxcala en los límites de la comunidad de Panzacola para evitar el paso de unidades de la empresa Flecha Azul, quienes afirman usan permisos estatales y circulan en vías federales quitándoles ganancias. Cabe señalar que los pasajeros quienes iban a bordo de las unidades de la Flecha Azul fueron bajados y reubicados en transporte de Univan. Aunado a lo anterior, en el mes de agosto, en los límites de Xicotzingo-Papalotla, fue realizado un operativo por las mismas circunstancias en la cual intervino la Secretaría de Movilidad del Estado de Tlaxcala. En esta ocasión, concesionarios de Univan esperan la intervención de las autoridades federales y estatales para mediar los permisos de autotransporte. Elementos de la Policía de Investigación adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala pusieron a disposición del agente del Ministerio Público una camioneta color blanco que contaba con reporte de robo. Los hechos asentados en la carpeta de investigación refieren que la propietaria de la unidad acudió a la Dirección de Ingresos y Fiscalización de la Secretaría de Finanzas del Estado para solicitar la cédula de revisión vehicular a fin de realizar el cambio de placas. Sin embargo, personal de la dependencia se percató que la camioneta presentaba irregularidades, quedando asegurada para las investigaciones correspondientes. Una mujer de la tercera edad fue atropellada por un automovilista quien la dejó a su suerte sobre el pavimento en el Boulevard del Maestro, en la ciudad de Tlaxcala. Peatones, al percatarse del accidente vial solicitaron el apoyo a los números de emergencia. Sin embargo, la ambulancia de urgencias básicas tardó en llegar al punto. Finalmente, paramédicos le brindaron los primeros auxilios a la lesionada para después trasladarla a un hospital y recibiera la atención especializada. Víctor Ordóñez, Noticias.